¿Por qué tengo que sufrir esto? Por ser mujer Además no planeo tener bebés jamás Debido a un accidente La banda 7 está cerrada Por favor, utilice la banda 12 ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Si no abres tu mente, Azuka, el Evangelio no se moverá Oh, sí, después de siete años de nada, man Sí, el Eva tiene mente Ni siquiera una pinche tarjeta de felicitación ¿No lo sabes aún? ¡Ah! Cuando hasta la niña modelo me habla es que algo extraño está pasando Ya entiendo ¿Quieres hospitalidad, Holmes? Ey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? ¿Por qué no te sirves?